Y donde quiera que yo voy, ando con mi Salvador y su Santo Espíritu me llena de valor. La gracia del Señor me sustenta, la gracia del Señor me da valor. Y donde quiera que yo voy, ando con mi Salvador y su Santo Espíritu me llena de valor. Y donde quiera que yo voy, ando con mi Salvador y su Santo Espíritu me llena de valor. Y si Satanás se opone, y si se levanta, lo resistiré. Y si Satanás se opone, lo resistiré. Y si se levanta, lo resistiré. Porque estoy en guerra espiritual, estoy en guerra espiritual, estoy en guerra espiritual. Yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Estoy en guerra espiritual, yo venceré. Y si Satanás se levanta, lo resistiré. Porque estoy en guerra espiritual, estoy en guerra espiritual. Yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Y yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Y yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Estoy en guerra espiritual, espiritual. Y yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Y yo venceré, porque estoy en guerra espiritual. Pero yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Y yo venceré, y yo venceré. ¡Cuántos son más que vencedores! ¡Jaléluya! Yo venceré, yo venceré. No importa, lo que venga es muestra de nosotros. No importa, lo que no es eso. Estamos en guerra, estamos en guerra. Oh, Jesucristo, Jesucristo. De esta manera. Y yo venceré. Estoy en guerra, estoy en guerra. Y yo venceré, estoy en guerra. Estoy en guerra. Estoy en guerra. Yo venceré Y si Satanás se opone, yo resistiré Y si se levanta, yo reprenderé Y si Satanás se opone, yo resistiré Y si se levanta, yo reprenderé Porque estoy en guerra espiritual Yo venceré porque estoy en guerra Y si se levanta, yo venceré Y la peleamos y la ganamos Y la peleamos y la ganamos La batalla de la fe Y la peleamos y la ganamos La batalla de la fe Yo peleé y yo gané Y yo peleé y yo gané Y la peleamos y la ganamos Y la peleamos y la ganamos La batalla de la fe Yo peleé y yo gané Yo peleé, yo gané Yo peleé, yo gané Yo peleé, yo gané No la gané, no la gané No la gané, no la gané No la gané, no la gané Y yo peleé, y yo gané Y yo peleé, y yo gané Y la peleamos y la ganamos La batalla de la fe Y la peleamos y la ganamos La batalla de la fe Y la peleamos y la ganamos Y la peleamos y la ganamos Y la peleamos La avianza la ganamos Y la ganamos Y la peleamos 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 y la ganamos La batalla de la fe ¡Aleluya!